La coturnicultura se refiere específicamente a la cría, recría de aves de codonís para el aprovechamiento de sus productos. Nosotros llegamos por eso hasta la ciudad de Luque en la compañía Yuciril para conocer un poquito más acerca del manejo de estos animales y cómo realmente se puede realizar para poder dedicarse a este rubro. Llegamos hasta la Granja Santa María para conocer acerca de toda esta información que es un rubro bastante rentable pero también requiere de mucha inversión y cuidado. En esta granja actualmente se está produciendo 2.100 huevos por día que va a diferentes puntos del país. Estamos trabajando a nivel familiar, es una empresa familiar, estamos con un promedio actualmente de unas 3.200 codornices con una producción más o menos de 2.100 huevos al día y nos estamos manejando de esa manera. Y últimamente la verdad que se está ampliando un poquito más el mercado, la gente está conociendo y está conociendo también las bondades y las propiedades del huevo de codorniz. Entonces estamos varios productores a nivel, que trabajamos a nivel comercial y un montón de productores pequeños que trabajan así a nivel privado y que siempre también van colocando sus productos. Es un producto que tiene aceptación, uno tenga 100 codornices, 500 codornices o 1.000 codornices, siempre va a tener gente que le compre su producción. También hay gente que se dedica a la cría de aves, entonces ellos netamente se dedican a incubar y a producir aves y van vendiendo a nivel particular o a nivel comercial, depende de la capacidad de su producción. La cría, por ejemplo, empieza con la incubación. La parte más difícil, más difícil son los primeros 15 días del ave, en donde depende mucho. Ahora, por ejemplo, con este frío, la mortandad necesita mucha temperatura, mucho calor y esa es la parte más complicada. Después ya van adelante. Una codornice en 45, 50 días empieza ya a poner huevo. A los 60, 90 días ya está en una buena capacidad de deducción y ya se puede comercializar y uno ya va viendo el retorno de su inversión, como se dice normalmente. La inversión depende de a lo que uno apunte. Generalmente, bueno, algunos dicen, bueno, como en nuestro caso, que hasta ahora todavía estamos trabajando a nivel familiar, como se dice. Entonces, bueno, me voy a mantener con X cantidad. Puedo invertir hasta determinada suma, ¿verdad? Porque tenemos costo de jaula, tenemos costo de comedero, bebedero. La parte de codornices, que si uno hoy en día va a comprar, la verdad que el precio actual está un poquito elevado. Por decirte, hace dos años nosotros conseguíamos a 9,000, 9,500 las codornices. El año pasado ya fueron a 14, 15,000. Hoy, en la fecha de hoy, más o menos está en un promedio de 20, 25,000. Y para un productor es un costo ya elevado. ¿Por qué? Porque de repente no se recupera la inversión. Por más que produzcan enseguida, el costo es muy elevado. No solo eso. Uno al costo le tiene, es que uno tiene una codornil y bueno, esas codornices le dan por 4 o 5 años, ¿verdad? Normalmente el tiempo de vida productiva de las codornices es de 14 meses. A partir de ese tiempo ya empieza a bajar. Comen igual todo, pero baja la producción, entonces deja de ser rentable. Entonces, uno cuando se inicia en el rubro, tiene que agregarle a sus costos la depreciación, como se dice, de tal manera de que al terminar el ciclo productivo uno pueda adquirir nuevamente y seguir manteniendo su plantel. La Granja Santa María se encuentra comercializando los huevos de codorniz en varios supermercados y comercios minoristas aquí en nuestro país, en diferentes presentaciones, como en la caja de 12 unidades, también la de 24. Y en estos momentos también están comercializando los huevos cocidos, que tienen un costo diferente y también lo realizan como una venta particular en forma de delivery. Nosotros vamos a conocer un poquito más acerca de la comercialización y cómo trabaja la Granja Santa María. Nosotros que estamos en el mercado hace mucho tiempo, por decirte unos 20 años más aproximadamente, trabajamos con la cadena de los super, sobre todo estén con cadenas importantes y estamos muy contentos de la receptividad que tenemos y tenemos una buena clientela. Normalmente ya nos conocen en el mercado, entonces directamente ya nos llaman, nada más, ya nos envían los pedidos y estamos ahí entregando. Tenemos dos presentaciones, que es la de 24 y la de 12. Estimativamente están por los 10.000 la caja de 24 y 6.000 más o menos la de 12. Entonces, sale en forma indistinta, tanto la de 12 como la de 24. Aparte también nosotros nos fuimos educando un poquitito, los médicos nos ayudaron. ¿En qué sentido? En el sentido de que recomiendan huevo de codorniz dentro de lo que es nuestra dieta, ¿verdad? Entonces es algo muy nutritivo y tomamos conciencia, sobre todo para los niños y las personas ya de edad avanzada. Como siempre, uno siempre debe barajar opciones, ¿verdad? Entonces se nos ocurrió también presentar ya en esa forma, a nivel ya cocinados. Entonces trabajamos más con la gente que hace eventos. En la pandemia los eventos fueron postergados, ¿verdad? Entonces estamos distribuyendo más a nivel particular. Y tenemos una buena receptividad también. El precio de esto, ¿cómo la gente puede adquirir y cuáles son sus distintas presentaciones? Normalmente 35.000 sale el pote de 50 y 60.000 sale el pote de 100. El contrabando también es un punto que afecta a este rubro, a este sector. Y nos comentaban también los propietarios de que con esta pandemia y con el cierre de la frontera se pudo frenar un poquito más el ingreso de este producto y les permitió tener una alta demanda de los huevos de codornilla en nuestro país que tiene mucha aceptación, según nos comentaban. Nosotros informamos desde la ciudad de Luque, específicamente en la granja Santa María, para el canal de la producción.